Pero puede que trabaje A ver, que tal como, que tal como Ay, es lo que te diga, es impresionante Es poderlo que te diga Pero es que la forma de ir feliz No puede ser libre Hay que vivir y quedar de un poquito para que traer un poquito No puede ser la otra, que es lo que tiene que ser ¿Sabes? Es que esto es un conflicto ¿Sabes? Eso vale ¿Le da que hay?